Y en cuanto a la música, la composición... Ayer he regresado de Costa Rica, de cantar allá, para la gente peruana y también Costa Rica. Se hacía un recital precioso de música peruana y de Chabuca Granda principalmente, era un homenaje a Chabuca. Mañana me voy a Chiclayo con el teatro como monólogos de la vagina. Quiero hacer una gran celebración de mis 25 años. Estoy llena de proyectos. Y esos proyectos... Y de realidades, no solo proyectos, porque puedes vivir de proyectos... Obviamente que te los dicta tu espíritu. Mi espíritu, una mezcla de mi espíritu con lo que el mercado, porque esto es... La parte del arte que tú tienes, hay una realidad que es material y concreta y todo se mueve en un mercado, digamos, de trabajo, de ofertas, de necesidades. Y entonces es una mezcla de hacer lo que te gusta y ver lo que también la gente le gusta. Y estar conectada con lo que realmente sucede y lo que la gente quiere y necesita. Y a la vez, buscarte tu chamba y son horas diarias, porque el trabajo de un artista no es solo el escenario. Son 24 horas. Antes de llegar al escenario está la chamba. El escenario es el placer. Pero es llamar por teléfono, buscar, hacer contactos, ir, venir. También está una parte muy linda que es lo que tú puedes hacer socialmente, ¿no? Y hay eventos donde tú canto o yo canto y animo y no cobro, porque... Porque siento que el cariño al público es tan lindo y tan grande que uno tiene que revertir de alguna manera ayudando en lo que puedas. Y sabemos, y nuestros amigos también, de que todo lo que das recibes multiplicado. Así es que si das amor, recibes amor. Yo estoy convencida de eso. Estoy tan convencida que lo hago hasta con mi closet. De verdad, cuando algo ya... Que fluya, que fluya. Y siempre me llegan cosas... Aunque a veces te acuerdas... Ay, qué pena, ¿por qué lo dices? Ahora sí que me haría falta esa blusa tan linda que resulta que era antigua y que es linda y que se ha puesto de nuevo otra vez. O... No, pero en realidad no. Ya fue ya. Quiero que nos cuentes con respecto a la música. La canción de Alonso, es tan conocida por todos y cómo nació de ti y si nos puedes tacarear un poquito. La canción de Alonso... No sé, yo creo que me conecté ahí con... Mi hijo era muy chiquito en ese momento y yo quería dejarle algo intangible y para siempre, ¿no? Entonces, por eso en principio se llamaba Palabras para Alonso, ¿no? La canción de cuna para Alonso y al final nana para Alonso, ¿por qué? ¿Qué le puede dejar uno a un ser que ama tan infinitamente? No puedes dejar cosas, es verdad, pero mejor una canción, una letra, una poesía que dice, oye, lo que yo siento por ti es tan inmenso que... Que además esa canción tiene una magia bien especial, oye, porque yo la he cantado en sitios donde la gente... He visto hombres con eso ayudar con esa canción. Mujeres, ya no te digo nada. Es la energía del sentimiento que tú transmites. Creo que es tan auténtico. La emoción que tú transmites. Porque es muy sencilla la canción, la letra, todo, pero es absolutamente auténtica, ¿no? Y puede estar agregando un poquito. Tu público quiere escuchar. La canción dice así. Esa es la canción de cuna para Alonso. Quisiera que arcoiris de palabras me nacieran y con ellas cantarte las canciones de este amor. Quisiera acariciarte con el pétalo de un ángel y que una luz de estrellas te alumbrara el corazón. Te quise mucho antes de saber que tú vendrías, soñaba con tu risa, soñaba con tu olor. Y el día en que yo supe que ya estabas en mi vida, sentí que eternamente tú eres mío y yo de ti. Mi hijo, mi amor, mi cielo, mi don, mi ángel, mi luz, mi luna, mi sol. ¡Bravo! Un aplauso para ti, cariño. Gracias, de verdad. El público realmente está encantado con tu presencia, con la energía que transmites. Me hubiera gustado estar con ustedes, pero justamente mañana salgo de viaje. Vamos a Chiclayo con mis compañeras, con Betina Oneto y Laura Borlini. Bueno, ha sido una linda experiencia y estamos ya haciendo lo final, que es viajar a provincias. Pero me hubiera gustado estar con ustedes en este evento, que es muy importante. Pero para la próxima estaré encantada, como siempre, de estar contigo, Anita. Gracias. En resumen, diría, la experiencia que ha tenido nuestra querida Lenita Romero. Simplemente hagan lo que su corazón les dicte y nunca se van a equivocar. Y acuérdate que si se llonean el planeta, es tu felicidad. Y qué importante es escucharse uno mismo, ¿no? Lo cual también es un aprendizaje, porque a veces uno se escucha y después se desescucha. Y después dices, lo primero que pensé, eso era, ¿sí o no? Eso era, exactamente. Y eso era que ustedes escuchen esto, por algo es, no es casual. Gracias, mi amor. Gracias, Anita. Que sea, bueno, que sea o no. Ya sé que va a ser un éxito. Así que de antemano te felicito. Gracias a ustedes.